Si pensaba alguna vez en lo que fui, no te diga ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar en la oscuridad a la mala del dolor de los hombres que perdieron el hogar. Si un plazo de mal, si un rencor, hoy solo con mi canción, a nadie me importa, si un rencor siempre corre, no seas de mi cura, a nadie importa, aquí soy yo de donde vengo. Y si alguno se ve arriba, me preguntan cuánto tengo, mirando trajos, me delatan mi pobreza, Dios, y en esos trajos, en la gente, cuánto marco, y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he vivido, lo que nunca más te veré. Y es por eso, que mi boca no dirá, el secreto de un pasado que perdí. El gran señor, créeme en un Dios que a veces me llega al altar, que no cura a la mala del dolor de los hombres que perdieron el hogar. Si un plazo de mal, si un rencor, hoy solo con mi canción, a nadie me pregunta, lo que he sido en el pasado, que fue un rico sin que un lado, su voz se nace en mi cura, a nadie me importa, aquí soy yo de donde vengo, y si alguno se ve arriba, me preguntan cuánto tengo, mirando trajos, me delatan mi pobreza, Dios, y en esos trajos, de la gente, cuánto marco, y quién estoy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he vivido, lo que nunca más te veré. ¡Gracias!